Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy, hoy les traemos un video, Chloe y yo. Esta ocasión está empezando el video conmigo, porque hoy es un día muy especial para todos. Y pues, hoy, primero de marzo, alguien cumple dos años. Primero de marzo del 2020, nació Chloe y hoy es primero de marzo 2022, o sea que significa está cumpliendo dos añitos. Y pues, hoy los queremos invitar a, pues, arreglate con nosotras. Vamos a arreglarnos un poco, la vamos a peinar, la vamos a cambiar y, pues, acompañemos. Lo que va a usar, voy a usar un pantalón básico y... Ok, para este... Para peinarla, vamos a tener que cambiar de locación, porque aquí no se va a dejar. No le gusta, de plano, peinarse ni cambiarse. Siempre le gusta estar prácticamente en pijama. Pero vamos a tratar de peinar. Ok, no sé si... Creo que así me llegan a ver. Le tengo que agachar un poco para que... Explicarles... Nos tuvimos que cambiar de locación, porque allá en el cuarto no se dejó peinar. Le tuve que prender un rato la televisión para que se deje peinar. Ya que ahorita también tenemos que ir por sus hermanos a la escuela. Y, pues, prácticamente nos tenemos que apurar. Tenemos aproximadamente 25 minutos para arreglarnos. Pero vamos a apurarnos porque ya está así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo le voy a poner unos muñitos, espérenme, le voy a poner estos que más o menos combinan con su playera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.